Cumbia Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, no vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entrepenumbra, es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Esa más que te está plantando Tanto toda mi vida